¡Venga! 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 No vives en mis sueños Eres mi fantasía Mi dulcesa de noche Mi dulcesa de día Hasta un mundo lejano Con una estrella escondida En un castillo encantado Porque te encuentras dormida Llegarás a donde tú estés Con la llamada Te daré una noche Te voy a enamorar Como un pirata Siete mares cruzaré De aquí que estrella La estrella bajaré Siempre en la lluvia Una lágrima de cristal Encontraré Que te uniré En el cielo me enamoré Como un pirata Mi amor Como un pirata Siete mares cruzaré En el cielo me enamoré Porque te uniré En el cielo me enamoré Porque te uniré Porque te uniré En el cielo me enamoré Y le voy a enamoré No te 바� dashboard Me enamoré